Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí os traigo a Morgana, vamos a ver que tal me la habéis pedido bastante así que mira por fin os la traigo y más después del rework que le han hecho la ulti deciros que esas campanitas que veis allí en la esquinita os aconsejo que le deis para así recibir notificaciones de cuando subo un vídeo o hago una guía o hago un directo esas campanitas están al lado del botón de suscribirse deciros también que agradezco de corazón los likes y los comentarios que me podéis dejar en el canal dejadme en los comentarios también que campeones queréis que siga trayendo o que guías queréis que siga trayendo y poco más que deciros, tenéis mis redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook en la descripción y pon nada más, vamos a darle a ver que tal aquí estamos con las habilidades de Morgana, vamos a empezar por la pasiva absorbe almas cuando las habilidades de Morgana dañan a campeones, súbitos grandes o monstruos gigantes se cura un 20% del daño infligido Morgana tiene 3 habilidades de daño que son la Q, la W y la ulti que ahora explicaré esta es la Q, hechizo oscuro, lanza una explosión de fuego estelar que inmoviliza al primer enemigo alcance durante 3 segundos e inflige 300 más la pequetangage de daño mágico es tan simple como que la habilidad tiene este rango y tú si das a un adversario, a un enemigo pues lo dejas stuneado durante 3 segundos vamos, es que le dejas inmóvil, no se puede mover en ese momento puede utilizar habilidades y demás, pero no se puede mover vamos a ir con la W, sombra atormentada prende una zona durante 5 segundos lo que inflige 60 más el apetangage de daño mágico por segundo a los enemigos en su interior el daño aumenta hasta un 170% según la vida que le falta al objetivo esto hay que tener mucho en cuenta, vale dependiendo de la vida que le falta al objetivo pues hace más daño o menos el enfriamiento de sombra atormentada se reduce un 5% cada vez que morgana se cura por absorber almas o sea, sé que el enfriamiento, el CD como se le llama va disminuyendo gracias a la pasiva por lo que cuanto más tiempo estén dentro de la W pues mejor para la propia morgana la W tiene este rango al tirar la habilidad, vale, se crea un pequeño círculo como este que veis aquí y todo enemigo que esté dentro pues termina quemándose ni más ni menos tú tiras este y veis y le vais pues eso, quitando vida tanto a uno como a otro ¿qué pasa? que si no están estuneados pues evidentemente tú tiras esto y el enemigo se puede mover y salir de la propia W esta es la E, escudo negro otorga un escudo a un campeón aliado durante 5 segundos tan simple como esto aquí mira, le he puesto un escudito al aliado el escudo absorbe 350 más el AP que tengáis de daño mágico, esto si es solo de daño mágico así que si le están dando básicos no va a servir de nada el escudo e impide que se apliquen debilitaciones hasta que desaparezca lo bueno de este escudo es que si estáis en bot y os atoca un support como por ejemplo Nami o Brand pues a lo mejor gracias a este escudo a tu AD apenas le hacen daño a tu ADC lo único que claro si son dos ADs pues el escudo no es que haga mucho lo bueno que es que impide que se apliquen debilitaciones hasta que desaparezca lo bueno de esto es que si intentan stunearlo o ralentizarlo o cualquier otro tipo de tenacidad si le tiras la E justo en estos 5 segundos no le pueden pues lo que os he dicho ni stunear ni ralentizarle ni similar grilletes del alma esta es la R Morgana se encadena los campeones enemigos cercanos inflinge 300 más el AP que tengáis de daño mágico y os lo ralentiza un 20% tras 3 segundos los enemigos que no han podido liberarse de las cadenas reciben 300 más el AP que tengáis más de daño mágico y quedan aturdidos durante 1,5 segundos mientras lanza grilletes del alma Morgana obtiene un 55 de velocidad de movimiento al dirigirse hacia los enemigos encadenados hemos puesto aquí más enemigos vamos a utilizar la ulti esto es lo que hace pilla a todos los campeones enemigos que estén dentro del círculo de Morgana y entonces pues si no son capaces de salirse quedan aturdidos por ejemplo este y este se acaban de bueno los acabo de sacar del círculo por ello no han quedado aturdidos vas a hacerlo otra vez lo mismo veis ahora solo ha quedado este aturdido porque este si que se ha escapado ha salido de mi círculo por lo que tenéis que jugar mucho con el tema de la ulti tened mucho cuidado de que salgan del círculo si sois capaces de que no salga del círculo pues mira mejor y la velocidad de movimiento por lo que pone aquí como ven lo hemos liado antes solo se aplica al dirigirse hacia esos campeones encadenados si no no vale veis vale ahora algún consejo con Morgana pensad que Morgana en línea es un campeón que tiene que estar tirando la W de continuo por eso se le suele coger la runa que se llama invocar a Eri que luego se aplicará y entonces lo que hace la W como hemos visto antes es pues crear un charco y pues le va quitando vida a los campeones gracias al charco puedes farmear la línea o sea se pusear la línea ayudar a tu ADC a matar minions más rápidamente lo único que a lo mejor te puedes quedar alguna sin querer pero esto está hecho para darle a los campeones estar tocándole las bolas a dos manos que es lo bueno que si tú aplicas la Q junto con la W como el campeón queda aturdido se va a comer todo el charco de la W quiera o no porque es que está aturdido y no se puede mover por eso se suele utilizar la Q junto con la W un pequeño consejo que os puedo dar que lo hace poca gente y parece una estupidez pero no lo es es tirar primero la W y luego la Q pensad que la W tiene bastante más rango que la Q bueno más o menos no la W tiene menos rango que la Q así que es muy fácil tirar a lo mejor la W más la Q ¿qué pasa? que la Q es bastante lenta y eso es por si crees que vas a stunear de seguro ¿por qué? porque gracias a eso ganas un segundo más de la W ya que vamos con la runa de Aery a la hora de tirar la W intentemos estar cerca del objetivo porque así rebota más veces a Aery y entonces pues le termina haciendo más daño otro pequeño consejo es la E tirársela a la EC cuando veáis que el equipo enemigo va a ir de manera agresiva cuando se van a meter hacia él y este escudo sí que es bastante importante no malgastarlo hay mucha gente que cuando entra en una teamfight ala ya le tira el escudo a la EC y ya está de primeras sí que es verdad que este escudo dura 5 segundos pero se puede romper antes este escudo da este porcentaje que veis aquí esa barrita naranja que veis naranja que veis manchopajo daltónico esta barrita que veis rosa moradita que pasa que si le dan muchas hostias de AP o sea de poder de habilidad rompen el escudo antes y en cuanto a la ulti hay un combo que es hay varios combos uno es el típico de utilizar ya sabéis que Morgan es un campeón que se utiliza con flash y prender si va a support y bueno miren más de lo mismo hay gente que lo juega con limpiar o hay gente que lo juega con otra habilidad pero vamos yo os diría flash y prender y mucha gente lo que hace es utiliza flash más la Q o sea es así de fácil para así no fallar la Q ni de coña luego en Team Fate lo que se suele hacer con Morgana es quedarse en un sitio así oculta y de repente hacer flash más la ulti ¿veis? y así cogéis a todos sí o sí intentad que no se salgan de intentad que no se salga de la ulti y así estuneis a los cuatro si hacéis esto lo mejor es usar flash más la ulti más la E os ponéis la E a vosotros mismos para que no se estuneen mientras hacéis la ulti y entonces hacéis ¿veis? el combo os ponéis la E hacéis flash y tiráis la ulti otro pequeño combo que os puedo dar es si el enemigo está en línea y veis que lo más seguro es que después de tirarle el stun se va a intentar escapar pues a lo mejor si el stuneas le tiras la W un poco detrás ¿por qué? porque lo que haga este campeón va a ser ir hacia atrás si se le quita el stun si la W está detrás y se quita el stun de la Q se acaba él va a intentar ir hacia atrás y se va a seguir comiendo la W vale y este es uno de los combos más utilizados como Morgana ¿vale? esto se llama cronómetro el campeón será invulnerable y inalcanzable durante 2,5 segundos pero tampoco podrá moverse atacar lanzar hechizos ni usar objetos durante ese tiempo un solo uso tiene bueno vale este objeto se suele pillar bueno por las runas que luego os cuento pero se suele terminar pillando reloj de arena de zonias porque además de que te da AP armadura erupción de enfriamiento te da lo del éstasis el activa que os he dicho ¿qué pasa? que lo que se suele hacer mucho como Morgana es hacer flash tirar la ulti y luego tirar el cronómetro bueno el reloj de zonias que lo que hace se vuelve dorada y entonces no le pueden dar no pueden darle de hostias vamos a enseñarlo tiréis la ulti y luego tiráis el cronómetro ¿veis? se queda se hace invulnerable no le pueden hacer nada en ese momento pero la ulti si sigue funcionando así es como se maximizan las habilidades de Morgana se maximiza primero la Q y por último la E y la R evidentemente siempre que podáis a nivel 6 a nivel 11 y a nivel 16 bueno chicos esta es la runa más utilizada en el meta actual con Morgana empezamos con brujería invocar a Eri tus ataques y habilidades envían a Eri y un objetivo para dañar a los campeones enemigos u otorgar un escudo a los aliados por eso mismo esta runa le viene muy bien porque se activa también con el escudito de la E que tiene Morgana y a la par va muy bien con la W porque como la W es de daño de continuo si consigues stunear a un enemigo con la Q y le tiras la W se va a seguir comiendo la W continuo y a Eri va a ir a darle hostia le da una hostia vuelve a ti y si el enemigo se sigue comiendo la W vuelve a invocar a Eri y le da otra hostia y así luego esta banda de mana golpear a campeones enemigos con una habilidad aumenta permanentemente tu mana máximo en 25 hasta 250 de mana con la W super fácil acertar la habilidad así o así tras llegar a 250 de mana adicional restauras un 1% de mana que te falte cada 5 segundos y el enfriamiento es de 15 segundos intenta de eso utilizar las habilidades cuando haya pasado en esos 15 segundos luego esta trascendencia obtienes un 10% de reducción de enfriamiento cuando alcanzas el nivel 10 cosa que le viene fenomenal a la Morgana así puedes en teamfight tirar antes la ulti que el porcentaje de reducción de enfriamiento que exceda el límite se convierte en una bonificación adaptable de 1,2 de daño de ataque o 2 de poder de habilidad por eso se coge perspicacia cósmica que ahora os la explicaré y luego esta pirolaser que me encanta esta habilidad como la gana porque tiene le va bastante bien con la W como nunca falla la W pues mira activa pirolaser tu siguiente habilidad con daño prende fuego a los campeones e inflige 10-30 de daño mágico adicional según el nivel tras un segundo enfriamiento 10 segundos luego esta inspiración momento oportuno comienza la partida con cronómetro inicio que se transforma en cronómetro tras 10 minutos cronómetro tiene un efecto de éxtasis de un solo uso esto es como el reloj de zonias que ahora os explicaré en los objetos luego esta perspicacia cósmica que son lo que te da es más 5% reducción de enfriamiento más 5% reducción de enfriamiento máxima más 5% reducción de enfriamiento o hechizos de invocador como el flash de prender y más 5% reducción de enfriamiento de los objetos como por ejemplo el reloj de zonias por eso mismo todo lo que sea reducción de enfriamiento le viene bastante bien a morgana sobre todo también por esta runa trascendencia la chiquitita pues ya sabéis en ataque fuerza adaptable en flexible fuerza adaptable y en defensa vida si hay mucho AD defensa si hay mucho AP resistencia mágica pero vamos se suele coger vida bueno chicos estas son las runas más utilizadas en el meta actual con morgana vamos a empezar con la build se empieza con daga el hechicero vale es el típico ítem de todo AP support y de ahí se coge poción de vida dos pociones de vida después de eso hay mucha gente que vuelve a base y se coge el colmillo escacha que es una mejora de la propia daga del hechicero pero yo sinceramente os aconsejo pillaros si os llega para botas de movilidad pillaros esto porque morgana con velocidad de movimiento que diga está bastante bien porque ella sí que no falleis ninguna W y os es muy fácil stunear corréis tanto que desde hierbas si os posicionáis rápidamente bien a lo mejor alguna Q podéis acertar y ya si acertas alguna Q más tu W solo con eso le haces bastante daño pero bueno aún así si veis que es un poco complicado llegar a darle algún campeón y tal pues os pilláis colmillo de escarcha por aquí más o menos pero bueno yo lo que suelo hacer es si me llega para esta pota me coge esta pota así luego ya la mejor a colmillo de escarcha pero bueno eso ya como vosotros veáis después de esto se suele coger el reloj de arena de zonias que como os dije es importantísimo con morgana por el hecho de que ya de por sí cronómetro lo tenemos gracias a las runas así que nos ahorramos 600 de hora así va y de feis ya sabéis que morgana también es un campeón que aunque sea de distancia se puede llevar alguna que otra hostia así que no le viene nada mal el brazo de la buscadora pero antes de eso pillaros codice diabólico porque os da 35 de potes de habilidad y da pasiva única más 10 de erupción de enfriamiento si a lo mejor os están jodiendo mucho en bot si el jungle enemigo os está gankeando de continuo pues a lo mejor sí píllate brazalete porque te da armadura poder de habilidad vamos yo como morgana si estás jodido o no me suelo pillar siempre con el codice diabólico y de ahí pues intento mejorarme a reloj de zonias intento no volver a base hasta no poder hacerme reloj de zonias una vez cogido el codice diabólico te coges el codice e intentad no volver a base hasta tener reloj de zonias lo que hace el reloj es te da portabilidad armadura reducción de enfriamiento y luego está el éstasis que os aplique las habilidades os os hacéis invulnerable e inalcanzable durante 2 o 5 segundos no podéis hacer absolutamente nada en ese momento pero esto si tiras la ulti como morgana antes y luego utilicéis el éstasis pues se queda hecha de oro pero tulti sigue teniendo efecto es más fácil salirse de tulti porque no no te puedes mover y el círculo del tulti tampoco es que sea muy grande pero aún así está bastante bien esta habilidad seguro que algunos sí que alcanzáis y para pues eso para iniciar teamfights es la hostia este objeto luego está vestigio de los vigilantes que es la mejora del propio colmillo de escarcha después de eso se suele coger redención que lo que te da es vida regeneración de vida básica regeneración de mana básica y reducción de enfriamiento que viene muy bien con la runa de consiguientes de reducción de enfriamiento cuanto más reducción mejor la pasiva única más 10% de poder de curación y escudo o sea sé que te va muy bien con la E y la activa selecciona como objetivo un área a una distancia de 5500 que es muchísimo después de 2,5 segundos invocas un rayo de luz que cura a los aliados 10 más 20 más 20 por nivel del objetivo de vida quema a los campeones enemigos un 10% de su vida máxima como daño verdadero implica 250 daño verdadero a los súbitos enemigos 120 de segundos de enfriamiento y el poder de curaciones y escudos es 3 veces más efectivo para las curaciones de redención esto tenlo mucho en cuenta vale el poder de curación y escudos es 3 veces más efectivo para la curación de reacción y se puede usar estando muerto es lo bueno que tiene si te matan cerca del área en el que quieres tirarlo vamos si redención llega aún estando muerto puedes utilizarla activa lo que hace esto es se crea un círculo muy grande y todos los aliados que estén dentro se curan y todos los enemigos que estén dentro pues les terminas haciendo daño ni más ni menos y lo bueno de esto es que yo he las hiteado algún que otro minion gracias a esto minion que diga campeón a lo mejor un campeón que se escapa con poca vida y digo más o menos puede estar por aquí tiro esto y ahora a lo mejor hasta terminas matando al enemigo es bastante la verdad es que te arriba bastante dicho esto luego está medallón de solar y de hierro que evidentemente este objeto es casi primordial te da armadura te da resistencia mágica lo cual está muy bien porque Morgan es un campeón que al principio quita muchísimo daño pero luego al final sí que es verdad que lo que necesita es intentar que arreglar la partida y no hay nada mejor que aguantar con ella o sea que te termina haciendo menos daño porque si haces bien el flash y la ulti y estuneas a tres objetivos enemigos por ejemplo ya tienes la teamfight casi hecha por eso mismo tienes que aguantar un poco porque si tiras flash ulti y de dos hostias te matan pues mira esta te armadura resistencia mágica y la activa única de los campeones aliados cercanos reciben un escudo que se desvanece durante 2,5 segundos y que absorben hasta 30 más 15 por nivel más 20% de vida adicional de daño y tiene 120 segundos de enfriamiento el escudo por nivel utiliza el más alto de los niveles entre el tuyo y el del objetivo la relación del escudo progresa con el nivel y la cantidad del escudo se reduce un 25% si el objetivo ya se ha visto afectado por otro medallón de solar y de hierro en los últimos 20 segundos está igual porque la gente no se suele pillar este objeto solo se lo compran los supports así que perfecto y esto está hecho pues eso si estáis en una team fight intentaos poner en medio de todos los aliados utilizar este medallón y le dais un escudo a todos los campeones aliados dentro del radio por eso mismo el medallón de solar y está muy bien para eso para a lo mejor proteger a tu ADC o similar con esto yo lo que suelo hacer es utilizarlo justo en el último momento cuando vayan a matar a alguien que se confíen que digan voy a matar este objetivo ella está casi muerto utilizo el medallón y le doy el escudito y mucha gente no se lo espera y gracias a eso hasta a lo mejor se termina cambiando la torna como digo yo y luego está convergencia de ceque te da armadura resistencia mágica te da mana te da más reducción de enfriamiento aún y luego le activa conducto te vinculas a un aliado sin un conducto existente le das a un aliado y os vinculáis que es lo que hace la pasiva esto se suele vincular al principio con el ADC pero luego se suele vincular con ese campeón aliado que entre las teamfights como a lo mejor yo que sé un cacix o similar pasiva única tras utilizar tu definitiva cerca de tu aliado invoca una tormenta alada a tu alrededor y prende los ataques básicos de tu aliado durante 10 segundos los enemigos que se encuentren dentro de tu tormenta alada se ven ralentizados un 20% además los ataques de tu aliado queman a sus objetivos con un 30% de daño mágico adicional durante 2 segundos 45 segundos de enfriamiento pacto de fuego escarchado tu tormenta alada se desata cuando ralentiza un enemigo con quemaduras que llega lo que inflige 40 de daño mágico por segundo y ralentiza un 40% en su lugar durante 3 segundos los campeones pueden utilizar este vínculo por una convergencia de ceque a la vez como os dije antes esto es igual que solari se utiliza una vez y demás nadie se lo pilla solo se lo pillan los supports así que por esto último que he leído no pasa nada y lo bueno de esto es que haces un pacto y cuando usas tu ulti el objetivo con el que esté vinculado pues eso le aparece un circulito debajo suya te aparece un circulito debajo tuya también y todos los enemigos que estén dentro de esa radio pues se terminan quemando cosa que no está nada mal y además como os dije aquí los ataques de tu aliado queman a sus objetivos con un 30% del daño mágico adicional durante 2 segundos parece una tontería son solo 2 segundos pero se nota bastante esto se suele vincular pues como os dije antes al ADC y luego esto ya son objetos secundarios como sombras gemelas que no viene del todo mal porque además de que te da poder de habilidad así hacen más daño y te lo pasan más yuppie te da velocidad de movimiento que le viene muy bien sobre todo por la ulti reducción de enfriamiento le viene bien para la runa de convergencia creo que se llamaba y la activa única persecución espectral invoca dos fantasmas que persiguen a los campeones cercanos los revela y los atormenta al tocarlos los enemigos atormentados sufren una ralentización del 40% durante un máximo de 5 segundos lo cual es muchísimo según la distancia que recorren los fantasmas 90 segundos de enfriamiento esto viene muy bien cuando utilizas la ulti si tiras sombras gemelas y utilizas la ulti como los objetivos están ralentizados os es más fácil no os es más fácil acertar con la ulti esta es la muy más utilizada en el orden correcto además pero si que hay veces que hay mucha gente que vende algún que otro objeto que ve que no es del todo necesario y se compra sombras gemelas a lo mejor vende pues lo que sea de redención o vende solari o vende incluso el convergencia al ceque y se compra sombras gemelas pero eso ya como vosotros veáis luego está la bota de hechicero yo sinceramente como organa prefiero las de movilidad porque te da muchísima más movilidad y puedes llegar antes a los sitios a los que debas llegar pero lo bueno de esto es que te da penetración mágica esto se suelo utilizar si el equipo enemigo a lo mejor tiene mucho tanque pero vamos aún así yo os aconsejo al 100% bota de movilidad hace la prueba pero vamos como esto no hay nada luego está en sueño de surelia poder de habilidad así quitáis más vida y regeneración de manera básica luego os da la pasiva reducción de enfriamiento os da más velocidad de movimiento y lo bueno de esto es la activa otorga más 40% de velocidad de movimiento a tus aliados cercanos y a ti durante 3 segundos tiene 90 segundos de enfriamiento este objeto es bastante importante como organa también por el hecho de que como os dije antes morgana es capaz de iniciar una teamfight gracias a la activa otorga un 40% de velocidad de movimiento a tus aliados cercanos o sea si estáis los 5 juntos y queréis entrar en la teamfight activas este objeto vais los 5 muy rápido y la iniciáis si tú puedes hacer el flash puedes iniciarla tú solo haces flash tiras la ulti con morgana y entonces todos tus aliados se meten en esa teamfight y encima con una velocidad abismal así que este objeto está bastante bien yo sinceramente a veces me lo suelo pillar como organa pero bueno eso ya como vosotros veáis y luego ya por último está el premio del caballero te da vida armadura reducción de enfriamiento escoge un campeón aliado como tu compañero hace lo mismo que convergencia hace que vale se vincula pasiva única si tu compañero está cerca obtienes un 20 de armadura adicional y un 15 de velocidad de movimiento al moverte hacia él esto viene muy bien si a lo mejor en tu equipo tienes una Vayne por ejemplo ya que Vayne en early game y en mid game no está del todo mal pero es un hyper carry como se dice al principio a lo mejor no hace mucho pero luego al final revienta a la bestia y Vayne en el end game por ejemplo es un campeón que puede carry la partida es el solito así que promesa del caballero hace mucho se lo activa te vinculas a Vayne y vamos y flipas y lo bueno es la pasiva también si tu compañero está cerca te curas un 12% del daño que tu compañero inflija en los campeones y rediriges hacia ti un 12% del daño que tu compañero recibe de los ataques como daño verdadero la curación y redirección de daño se reduce un 50% si eres un campeón en distancia lo bueno que tiene esto pues eso mismo como os dije antes con Morgana se suelen coger objetos que te dan armadura resistencia mágica a lo mejor un poco de vida escudos curaciones como este por ejemplo y mierdas de esas porque Morgana es un campeón que ha de ayudar mucho en las team fights y lo importante Morgana no es el daño que haga sobre todo en midi y ledgame sino lo que ayude a sus aliados estos son los support que van mal contra Morgana y contra los que Morgana va bien estos son los aices que hacen counter a Morgana y contra los que Morgana va bien y por último estos son los campeones que van mal con Morgana junto con Morgana y con los que va bien con los que tiene sinergia y pues nada más chicos hasta aquí la guía espero que os haya rentado bastante espero que hayáis aprendido algo de Morgana está bastante rota Morgana la verdad es que es un support que se utiliza bastante es un support quita mucho en early en la línea en bot y luego encima en ledgame y en midgame hace bastante gracias al flash y la ulti y al zonias incluso puedes terminar carrileando una partida como os dije antes así que Morgana es un campeón que si alguno de vosotros no lo ha utilizado o no lo sabe usar o similar os aconsejo que practiquéis con ella después de ver esta guía porque os va a rentar bastante hacedme caso que renta muchísimo este campeón y como siempre os digo ya sabéis activad la campanita que sale al lado del botón de suscribirse para así recibir notificaciones de cuando subo un vídeo una guía o algún directo deciros también que en la descripción tenéis mis canales de instagram facebook y twitter dejarme los comentarios que campeones queréis que siga trayendo y que os ha parecido el vídeo os agradezco de corazón algún que otro like y bueno nada más chicos poco más que decir ha sido un placer espero que hayáis aprendido algo y hasta el siguiente